Amigos, queríamos dar las gracias a toda la gente de Calama por el apoyo y por la confianza para las chicas de Láser. Ahora somos más queridos que ayer, por ser y para siempre. ¡Somos tu grupo! ¡De Láser! ¡Somos tu grupo! ¡Somos tu grupo! ¡Somos tu grupo! Me cuento el corazón, 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 me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!